La gobernadora del Valle del Cauca estuvo en la ciudad de Buga reunida con las asociaciones agrícolas con el objetivo de conocer de los proyectos que se tienen desde las zonas rurales y entregar algunos insumos y herramientas. A través del programa Valle Agro se hace entrega de suministros que permiten potenciar sus cultivos, maquinarias y así mejorar los procesos de comercialización. Con el propósito que tenemos de apoyar a nuestros campesinos, que son los que nos permiten garantizar la seguridad alimentaria de los vallecaucanos. Valle Agro es un programa que atiende 1.150 productores asociados en 39 organizaciones de 18 municipios en las líneas de hortalizas, plátano, banano y frutales. Hoy el turno es para ASOPROCAM, que reúne a 32 familias productoras de banano y plátano que reciben insumos agrícolas y el acompañamiento de nuestros profesionales para fortalecer sus unidades productivas. Se espera que el impacto en los cultivos agrícolas sean de corto a mediano plazo. Que desde la asociatividad se generen oportunidades de mercado y alianzas comerciales con mayor sostenibilidad. Creemos plenamente en que estos incentivos serán clave para el crecimiento de las unidades productivas y nada nos genera más satisfacción que ver el agro en nuestro valle invencible fortalecerse día tras día. La jornada continuará en Tuluá con 102 familias de asociaciones campesinas que serán fortalecidas.